A unos días del inicio de Semana Santa, el secretario de Turismo Municipal, Enrique Rivera Ruiz, comentó que en Morelia se esperan cerca de 22 mil turistas, una ocupación hotelera del 60% y una derrama económica de 100 millones de pesos. La derrama económica, se espera una derrama económica para Morelia cercana a los 100 millones de pesos. Nosotros el número de visitantes estamos estimando que pudiéramos tener a lo largo de toda la semana alrededor de unos 22 mil visitantes. Rivera Ruiz mencionó que durante la visita a los siete templos en Morelia se ha registrado una afluencia superior a los 45 mil ciudadanos. El jueves santo, tradicionalmente lo que es la visita de los siete templos, hemos tenido arriba de 45 mil personas en el centro histórico. Para la procesión del silencio igual estimamos entre 35 y 40 mil personas. Se destacó que para la puesta en escena Jesucristo Superestrella se calcula la presencia de 2 mil espectadores. Estimamos que pueda haber alrededor de unas 2 mil personas disfrutando la obra del teatro en los largos del sábado y del domingo. Anunció que habrá seguridad de 220 elementos, tanto para los visitantes como para los morelianos. En los eventos masivos va a haber personal entre el público que va a estar en la observancia de cualquier tipo de brote que se quisiera dar. Será el próximo 12 de abril cuando inicie el operativo de bienvenida en diferentes casetas de acceso en donde se repartirán 20 mil programas. Con información de Felipe Bárcenas, Informa, Guasar TV.